Hacía falta alguien que pusiera la música, ese era el DJ, los llamados Rates. Acompañando al DJ estaba el ex, que llevaba el micrófono, que animaba a la gente a bailar con clases cortas y rimas frescas. Los bailarines continuaban haciendo... Que vive el kick hop y sus cuatro elementos, pues gracias al rap he tenido buenos momentos. Y en el graffiti desde morrillos envueltos, el DJ y el break dance esos son buenos pasatiempos. La fiesta, fiesta, no hay ambiente, falta la mezcal pa' que se ponga caliente. Letras exquisitas para su deleite, en 4.59 todo el tiempo es 4.20. Sonriente por el veneno que fumamos, ardiente es este flow que nos cargamos. Dejente después de que se oigan los disparos, pero de mi boca con puros finos vocablos. Desde los 13 que andaba yo en el graffiti, pintas y rayadero a diario por toda la city. Y varios compitas b-boys que me enseñaron breakdance, ya se sabe nuestras golas se convirtieron en fans. Que vive el hip hop y sus cuatro elementos, pues gracias al rap he tenido buenos momentos. En el graffiti desde morrillos envueltos, el DJ y el breakdance esos son buenos pasatiempos. Al mixtape, ponle play, 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 de un elemento sobre el tema del DJ, mi rey. Y otro de un baile curioso llamado break, break, break. Y otro se trata de obrer de arte con spray, ey. Y el de la rap a veces del rey. Se hablan de cuatro elementos, soy un chico pa' real. Siempre leal al movimiento, el rap un talento letal. Fajado traigo un metal y en la mochila un spray. Si mi voz suena fatal, el DJ mete un delay. Rayando donde no hay rey, mucho menos pa' ver ley. Entrenando cual sensei, el doble H es every day. Wey, esto se trata de unión. De meterles todos juntos y tumbarles el cantón. Bombo Club mi religión, con plumón dejo mi esencia. Dejarlo es traición y venderlo o intrascendencia. No es delincuencia si quieren catalogar. El gobierno represor no se presta a dialogar. El barrio quiere purgar con esos puercos amaestrados. No podrán parar lo que el doble H ha logrado. Boom, boom, bop, somos cuatro, cinco, nueve. Con break, dance, toda la banda se mueve. Saca el pint, grafiteamos las paredes. Hero, DJ, en the control, los discos son sus poderes. Vi como movía nieve y la compa con mis versos. Estando en la esquina, el hip hop es intelecto. Y Nerteg es cuando dejaré la cultura. No oculto mi pasado, se plasma en mi escritura. Para esto no hay cura, pura levadura. La verdad se aturan en lo que censuran. Varios se capuran por hacerlo bien. Aquí si te apuras es por tu propio bien. Mientras tanto el grafite inundaba las calles y los trenes de la ciudad con los nombres de las clips o pasillas participantes. Y así fue como se establecieron los cuatro pilares básicos del hip hop. DJ, MC, breakdance y grafite.